¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! Bueno, Luis, buenas tardes a usted, a la comunidad y a nuestro gremio de transporte en general. Pues Luis, yo vengo en este proceso desde un inicio, desde que se dio apertura a los arreglos de la avenida Simón Bolívar. Tenemos, por lo menos tenemos unas 20 atas. Aquí entiendo el malestar de los compañeros, de algunos compañeros, también entiendo la preocupación de la comunidad y de todos. Porque ha sido una firma irresponsable que quedó. Con el tema de San Luis, lo que se ha hablado dentro de todas las reuniones que hemos tenido es, y hay unos compromisos con la nueva firma, antes de empezar ese tramo, San Luis, había que tener organizado, habilitado el anillo vial que va del parquecito de San Luis hasta el cementerio. En óptimas condiciones, no estamos pidiendo que se le tire concreto, porque lógicamente no se puede hacer para poder darle. Pero sí lo que estábamos tratando era de que se organizara con todo lo que se va a sacar de la misma vía, que es el fresado. Con ese fresado, la responsable de mejorar ese anillo vial es infraestructura vial. Aquí ha habido un tema con la nueva firma. O sea, nosotros sabemos que es una firma que ha entrado a tirar concreto y lo está haciendo. Pero también había unos compromisos paralelos que era, se iniciaban los lamelones, y se iniciaban unos reparcheos en toda la avenida Simón Bolívar, en temas de asfalto que estábamos colasados. Usted recorre el continente y sabe que estamos colasados en muchos huecos. Ese mismo material fresado era también el que se podía utilizar en San Luis. No teníamos que estar esperando fresar San Luis para utilizar ese material, porque en el momento que se cierre San Luis, no está habilitado el paso por el anillo vial. Y nos vamos a ver el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que se agilice el tema del anillo vial para que tengamos alternativas de vía. Porque hoy ustedes saben que no tenemos muchas. Lola Melona está trabajando y va en un paso importante. Acelerado. Acelerado. Pero nosotros hoy no tenemos muchas alternativas, porque no contamos con muchos anillos viales en la ciudad. Entonces, si a eso le sumamos, la vía alterna también la están trabajando. Entonces, tenemos congestión por todos los lados. Anillos viales sí hay, pero para la parte que necesitan, a la parte que necesitan, tranquilo, porque anillo viales la avenida. Si usted viene de Sena, entra por el Quene y sale rumbo, sale una vez allá a Acuaparque. Acuaparque y quiere, sí, porque salimos allá. Pero estamos hablando desde el centro, desde San Luis, hacia el centro. Es complicado. Hay dos cosas. O se desvían por la vía alterna, o se vienen por el parquecito, parte de atrás de San Luis. Ese es el que están buscándose que se acelere rápido para que se pueda echar el asfalto y pueda seguir tranquilamente la vía. ¿Cómo va eso? ¿Qué ha hecho el ingeniero? ¿Se le toca a él? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Obras? Bueno, yo hablé con ellos el día de sábado, hablé con César Ruiz, CRP, la nueva firma, donde él me manifiesta que va a fresar para utilizar el material. Infraestructura ahora estuvo utilizando material de río, pero material de río no sirve. Y eso ha dejado claro, Infraestructura está con toda la disponibilidad a como le entreguen. Porque el compromiso es que la firma... No, pero aquí queda un compromiso. Que todo el fresado que saque la firma se lo entrega a Infraestructura para ellos empezar a organizar. O sea, ¿qué infraestructura tiene toda la máquina? Toda la máquina y la disponibilidad, porque eso me ha manifestado el ingeniero Leodoro. Ellos son los responsables, Infraestructura, de mejorar el anillo vial. No es la firma. No es la firma. Pero, pero, mira, yo sí sé que la firma de Nino César Ruiz Pérez tiene todo a su maquinaria. Sí. Tiene toda la infraestructura. Tiene hombres y mujeres ahí listos para comenzar la obra, ¿no? Entonces, ¿la Secretaría de Obras Públicas la que tiene que echar la falta? No. Recibe, exactamente, recibe el material que la firma tiene que darle a ellos, a Infraestructura. ¿De dónde sale? De la misma vía. Es el fresado que van a hacer. Todo ese material... ¿Eso lo hace qué? No, no. Ese fresado lo hace el ingeniero César Ruiz. ¿Pero de dónde lo sacan? De la misma autopista. Es el fresado que va a salir. Todo el asfalto que está en la autopista, eso se va a fresar. Y el mismo material se va a reutilizar. Pero, ¿cómo hacen para... Ahí sí Pedro me confundió. No, no, no. Eso me confundió... No, no, no. Para que usted me explique mejor. Me explique usted. Usted trae el material que van a sacar desde San Luis hasta Alcena. Sí. Ese ya va a pasar para... Exacto, porque ese es mejor que... Pero, ¿entonces vamos a cerrar la vía y va a seguir la vía y ya está mal? Porque aquí se van a cerrar los vientos. Por eso le estaba explicando... Por eso le explico de que eso no había que esperar fresar San Luis. Porque cuando se inició, que se iniciaba el trabajo, el retomara el tema de Lola Melona cuando le cedieron el contrato, paralelamente tenía que empezar el reparcheo de todos los huecos que hay en la avenida Simón Bolívar, desde el kilómetro, desde allá del Palacio del Coco. Eso todo hace parte del contrato también. Eso todo hace parte. Es mantenimiento y reparación. ¿Me está entendiendo? Y rehabilitación, perdón. Entonces, hasta hoy no se empezaba a hacer el reparcheo de todos los huecos de la avenida Simón Bolívar. Ese mismo material era el que había que utilizar. No podíamos estar esperando fresar San Luis para hacer el mantenimiento, porque ese anillo vial, el compromiso era que tenía que estar listo. Sigo sin entender. Sigo sin entender. A ver si ya... No entiendo lo que entiendo cruz o... Voy de aquí, del San Luis a Calcena. Sí. Y de aquí, del parquecito hasta el cementerio. ¿Me está diciendo que hay que levantar esto? Sí, eso igual para... ¿Pállalo acá? Sí, exacto. Y entonces, ¿dónde está por ahí? Por eso, entiéndame. O sea, lo que le estoy diciendo y es claro. Si hubieran empezado o empezamos a hacer los reparcheos para la parte alta del continente, donde están todos los huecos colapsados en asfalto, ese mismo material que van a fresar es el que se trae y se trabaja en San Luis. Exacto. Cuando ellos levanten... No es acá atrás. Exacto. Cuando ellos levanten, ya está arreglado el anillo vial de San Luis y pueden levantar. ¿Me entendió? Vamos a comerciales y ya regresamos aquí con los dos amigos de Azor Casero. Pedro Obregó y el maestro Rurri. Ya regresamos. Regresamos aquí a TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Nos acompaña a los amigos de Aso Transer, que agremia a todos los amigos y amigas conductores de servicio público de aquí en el distrito. Tengo una aventura. Ellos son compañeros Cruz Ruiz y Pedro Obregó. Pedro, la pregunta mía es, ese tramo de la meluna que levantaron ahí, ¿qué se hizo ese...? ¿Cómo se llama? El fresado. El fresado. El fresado. ¿Por qué ese fresado no lo echaron ayer en San Luis? Pues esa es la pregunta que yo como presidente de la asociación... Vinales, presidente de Vinales. ...me hago hoy en día, ¿dónde está ese fresado? Porque ese fresado lo llevaron a la vía interna, a una bodega, allá lo tiraron. Se tocará que preguntar la infraestructura vial, ¿dónde está el fresado? Porque ese fresado no lo puede echar tanto empezando el parquecito de San Luis como terminando acá por la iglesia del kilómetro 5. Entonces, sí queremos nosotros que o nos traigan ese fresado y allá nos lo tiren ahí, o también pueden hacer una cosa también muy fácil, traer cualquier 4 o 5 metros de asfalto nuevo y echándolos ahí. Que la Secretaría de Infraestructura Vial se comprometa también, que todo no puede ser el gobierno nacional porque nos van a dejar a una vía secundaria. Sí, sí, sí. Ya le corresponde, bueno. Ya, entonces sí queremos nosotros que ellos nos colaboren, porque nosotros vamos a colapsar, y no únicamente los motoristas, toda la comunidad, porque vamos a tener ese problema. Es más, en el Santa Fe, en el Santa Fe tenemos otro desvío, pero ahí no lo cerró el ingeniero Walter... ¿Quiñones? ...Quiñones, o sea, que esteban, que porque no ha terminado allá en una parte de un puente, y ahí hay un tubo de ecopetrol. ¿Dónde está? Ahí en el Santa Fe. O sea, que uno entra por el centenario evangélico y sale también al 5, que también es un desvío muy bueno que nosotros no tenemos. ¿Y por la pavimentación media? Pero lo pavimentado... ¿El centenario evangélico? Eso, lo pavimentado y nos lo han terminado, y es un trámito pequeño, como de medio paño. Pero sí queremos que... ¿Infraestructura vial, no? Infraestructura vial nos colabore nosotros en esto, porque nosotros hemos tenido muchos diálogos con ellos. Muchos diálogos, pero vea... No interrogan, dialogan, dialogan de aquello, nada. Como usted hablaba de las vías secundarias, yo le he propuesto a ellos, y usted es testigo, en la administración cuando estaba el ingeniero Julio César, ¿Sí, Julio César? Que nos hicieron, nos arreglaron, ahí en la loma, en la cesta. Eso era ahí feo, y nos arreglaron ese paño, como dos o tres paños nos hicieron. Y fue con mano de obra de infraestructura vial. Yo sí quiero que el secretario de infraestructura que hay hoy en día, haga ese trabajo de las vías secundarias, que hay partes que lo pueden hacer con mano de ahí, de la infraestructura vial. Por lo menos un ejemplo, le pongo que siempre yo lo llevo a colazo, cuando tengo estas reuniones. Entre su vía de viento libre y su vía de pueblo nuevo, a Hidro Pacífico nos hizo una chamba grandísima. Que cague, llegamos nosotros y tenemos que frenar. Yo la pregunta de Pedro Obregón, y no única de Pedro Obregón, de todo el gremio transportador, tanto público o particular, cuando llegamos ahí frenamos. Y si viene alguien atrás que no sepa, nos golpea. Y si venimos huyendo de algo que ha pasado ahí en Miento Libro, en Polo Nuevo, tenemos que acabar el carro. ¿Ya algo que usted ha hecho por donde va? No, no, me refiero yo. Si hay alguna vez, entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que por favor, infraestructura vial, con manos de ellos mismos ahí, porque tienen la maquinaria y tienen los trabajadores, que nos hagan eso así como hicieron en el barrio Fundinamarca y La Cesta, que nos hagan eso. Esto es lo que usted manifiesta, es que hay que hacer un trabajo de equipo. Exacto. Ya está la firma contratista que está llevando a cabo, incluso he visto las señalizaciones. Porque la verdad es que el ingeniero César Ruiz Perea, junto con todo su equipo de trabajadores, son profesionales muy ordenados. ¿Usted no ha escuchado quejas alguna? En tantos años que tiene el ingeniero César Ruiz Perea, ¿ha escuchado usted ni una queja que se haya hecho? Sobre todo, todas sus obras han sido bien ejecutadas y antes del tiempo, que dice, va para tres meses, la sacan dos, va para un año, la sacan seis meses. Porque así trabaja serio y responsable la firma del ingeniero César Ruiz Perea. C-R-P-C-R-P, César Ruiz Perea. Pausa y ya regresamos aquí a TV Yo y a la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la Ode del Pueblo es la Ode del Pueblo. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, es que vuelven los semáforos aquí ahora mismo. Y a la comunidad, la comunidad, la comunidad. Bueno, continuamos aquí en TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la Ode del Pueblo es la Ode del Pueblo. CRP César Ruiz Pérez César Ruiz Pérez yo César Ruiz Pérez firma ingeniero de Buenaventura o sea que hay gente seria y responsable una firma que estaba en la ley nacional e internacional la firma ingeniero César Ruiz Pérez un saludo muy cordial para él su esposa y todo el resto de su familia ya para terminar este punto ¿cuál es el llamado que usted hace? uniéndose a lo que tenemos acá en nuestro perro de dos en la Secretaría de ORA no, aquí ya hoy pues lógicamente ahora vamos a tener en las horas de la tarde una reunión para terminar de organizar los temas de socializar la firma contratista CRP, Secretaría de Tránsito Infraestructura también debe estar allí todos los líderes y lideresas de Buenaventura que están invitados a la reunión y todos los que hemos venido liderando el proyecto y el gremio entonces aquí lo único que estamos pidiendo es seriedad en el trabajo de todas las partes tanto de la firma como de infraestructura de todo lo que estamos liderando que se hagan las obras porque aquí lo que necesita Buenaventura es que se hagan y lo más rápido posible porque estamos colapsados en estos momentos uno entiende la preocupación de nuestra gente de nuestro gremio y tiene que luchar por eso pero tenemos también que entender que hay que ajustarnos a unas necesidades que hoy estamos necesitando y es que se hagan los trabajos y para ello y para ello necesitamos sacrificarnos todos el año inmediatamente anterior debido al paro cílico que se hizo aquí en Buenaventura el 9 de mayo en esa noche de jornalismo donde la policía desapareció de la nada algo nunca antes había visto en Buenaventura la policía desapareció de la nada muchos vándalos de aquí en Buenaventura hicieron estrago en algunas cadenas de supermercados y también dañaron algunos semáforos conocidas la mayoría de aquí en Buenaventura hoy debido al llamado de la comunidad la Secretaría de Tránsito en cabeza de María Cusca más fácilmente junto con los amigos de Asocrancer se han reunido para colocar de inmediatamente unos semáforos aquí en Buenaventura que se requieren con los pies no van a ser unos semáforos de alta calidad sino unos semáforos como los que se tenían antes porque la verdad se necesitan necesitamos que sacan el rojo el amarillo y el verde que la gente sepa que el verde va a pasar que el amarillo el espectativo pasa el paso mucho cuidado que va a cambiar el color y el rojo para que usted saca que va a parar no hay semáforos para fotomultas eso no se va a colocar semáforos para fotomultas no se va a colocar según la reunión que se sostuvo ayer que este humilde servidor fue testigo de lo que se hizo el día de ayer y como avanzan esos planes pero para los semáforos que se van a colocar porque entre otras cosas se van a concientizar se van a concientizar a las personas que viven en el sector del bosque el oriente y que hacen su paso de ese lado hacia la 14 o hacia el contenedor la comuna o la comuna de un lado hacia el otro porque es que ahí están los semáforos como que no van a poder ir nuevamente porque ahí no está bien algunos van a ir muy abajo para que el peatón vuelva a pasar donde se pasaba anteriormente que era frente a las 14 por ahí por donde está el conductor por ahí nuevamente va a pasar eso es algo que se va a concientizar se va a poner a acuerdo con la comunidad para que sepan que van a colocar los semáforos mucho más abajo para que no estén pasando donde se pasaba anteriormente eso vamos a hacer una tarea con la comunidad a su trance la alcaldía y también la firma que va a traer los semáforos nuevamente aquí en Maturá por lo que ahora se van a colocar los más necesarios que son barrio La Independencia barrio Juan 23 y en la 14 vamos a poner los dos semáforos pero móvil porque el gremio transportador en el CSEAT que hicimos en marzo con la secretaria de tránsito Lucy Estela hicimos un compromiso en el cual el semáforo el semáforo que queda en la 14 hay que reubicarlo nosotros estamos pidiendo que el semáforo nos ponga antes subiendo antes de llegar al paso pompeyano cuando se lo haga donde se despide la 14 antes del paso pompeyano y el continente island nos lo ubiquen no señor abajito de la chevro ahí en todo el retorno porque así es que no lo hemos tenido entonces que le decimos nosotros a la comunidad por lo menos de la comuna que ellos ya no van a tener ese paso ahí que tienen en estos momentos donde está el semáforo vuelve el paso que estaba anteriormente volvemos al paso pompeyano porque para eso lo hizo en vía para la 14 porque como lo dice la gente preguntara pero porque volve al paso es que pescara el rumor si es que tenemos ahí dos retornos tanto continente isla como isla continente entonces si nosotros vamos a tener el semáforo ahí en esa mitad los compañeros que estaban en el retorno van a colapsar entonces eso es lo que estamos buscando que los semáforos sean reubicados en ese sitio los de la independencia y gran colombiana y Juan 23 ellos quedan ahí donde están bien pero lo único que tenemos en estos momentos inconveniente que vamos a empezar con un semáforo móvil el lunes creo que empezamos dos semáforos móviles si pues por eso tanto para la isla continente como continente isla lo vamos a tener esos dos semáforos ahí pero móviles ¿cómo avanza eso? no eso bueno usted todavía en la reunión y lo que estamos buscando es no no instalar los semáforos en las mismas posiciones que teníamos que era era un colazo total en el tráfico en la movilidad de Buenaventura en ese sector de la 14 entonces lo que estamos pidiendo ahora es lo que dijo Pedro que se inicien las instalaciones de Juan 23 independencia mientras mientras hacemos unas pruebas con unos semáforos móviles en las posiciones que estamos pidiendo el gremio que es ahí más atrás de la Chevrolet y atrás del paso Pompeyano de la 14 hacia el continente esa prueba se va a hacer el día lunes y se va a sostener por ahí en unos 8 o 15 días para mirar cómo funciona la movilidad y si funciona como todos esperamos se instalan donde deben de ser no allá arriba porque es que hay una cosa pero basta la gente exacto sí pero exactamente vamos a necesitar unas unidades de tránsito y para volver a la campaña Pedro y usted ve yo que anteriormente estaban los guardias de tránsito para empezarles a enseñar a la gente la necesidad de irse a las bahías y desde allá cruzarse o parar su vehículo para eso tenemos el paso Pompeyano ese paso que hicieron ahí al frente de la comuna hacia el icoterpo ese paso es innecesario y eso hay que bloquearlo porque eso eso es ser irresponsable porque mucho ahí esa cebra se borra y ahí más de una vez ha habido intentos de un accidente gravísimo porque la gente es imprudente pero ahí en el reductor por ver el vehículo debe parar debe parar y como di un paso Pompeyano nosotros pues la mayoría no tenemos más conocimiento que el que ya la había en el paso Pompeyano es el peatón claro miramos aquí el policía que está con una cebra aquí tenemos como tres o cuatro aquí en la calle primera aquí en la calle primera hay como tres o cuatro y eso es respetado y eso es respetado y eso es respetado bueno algo más Pedro sí lo último que tengo e invitar a los compañeros que nos están viendo en este programa de Bello y la Comunidad para el día jueves a las tres de la tarde en la Comobuen en la cual vamos a tener una asamblea con todo el gremio y van a estar las asociaciones tanto ASO Procou como Tascolcar Tascolcar para darle toda la información que ustedes necesitan saber sobre la avenida Simón Bolívar y sobre los demás temas de semáforo y las vías secundarias Andrés Cruz no aportar lo que dice Pedro pues esa reunión es muy importante porque hoy queremos cambiarle el tema del diseño que hemos venido trabajando con nuestro gremio ahora queremos enfocarnos a darles unos informes vamos a ver si los sacamos cada seis meses porque lógicamente trimestral es como muy seguido pero al menos seis meses estarles dando un informe porque igual es la asamblea el gremio es nuestra asamblea y son nuestros patrones al final entonces ahí hay que reunirle un informe y fuera de eso pues invitarlos también en lo que le comentaba usted hemos hecho unos convenios con laboratorios ángeles que les está dando el 60% de descuento a todos los conductores en exámenes aquí en Buenaventura o en el resto del valle para eso lo que necesitamos solo lo que necesitamos la fotocopia de cédula del conductor y que anese tres nombres de familiares es totalmente gratis te ve yo no se le va a cobrar por un carnet también tenemos un convenio con con el funerario a los olivos donde ese convenio lo suscribimos y les lo estamos manifestando a los conductores que accedan a eso son unos beneficios 15 mil pesos mensual tienen derecho a afiliar 8 familiares y ejemplo si demora el conductor le dan 3 millones de pesos a la esposa y no tiene que pagar porque es que ya estamos cansados cuando demora un conductor sale la coleta hombre son convenios 15 mil pues lo gasta el conductor en el día a veces ahí como los periodistas tengan la coleta exacto entonces lo que estamos buscando y cada día suscribimos convenios y el conductor debe acceder a eso debe acceder ahí en Banda Ciudadana nos pueden dejar el documento preguntan por Cruz Ruiz o ahí en la oficina de nosotros en Vallecaucana que ahí tenemos también donde nos pueden dejar esa documentación para hacerla llegar y de verdad que es bueno ustedes saben que la salud hoy está exteriorada y hay que buscar alternativas pero Cruz muchas gracias por aquí en Tevello y la comunidad no usted sabe que por aquí cuando usted quiera es a la orden hermano no usted Tevello usted es el que tiene que estar agradecido porque hemos venido a su programa un aporte al compañero que lo olvido ahí yo como motorista me muero de repente me dan 3 millones de pesos pero si muero en accidente en el vehículo a mi familia le dan 5 millones no lógicamente ya el vehículo es otra cosa es un convenio que Funerales a los Olivos lo ha hecho es más tiene cobertura a todo Colombia a más por hoy es todo aquí en Tevello y la comunidad todos los amigos Pedro Obregó y Cruz Ruiz del Aso Transer Aso Transer que es la asociación de transportadores motoristas de transportadores del servicio público aquí en Buena Ventura muchas gracias los quiero mucho chao chao La comunidad, la comunidad, la comunidad. La comunidad, la comunidad, la comunidad. Más al plazo institucional del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, prevenir a la comunidad. Para nosotros es un placer poder compartir a través de estos canales la información de la institución Bomberín. Les contamos inicialmente que el 20 de julio, como ha sido costumbre, El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios participó en el desfile organizado por la Armada Nacional en conmemoración a los 208 años de la independencia nacional. En este acto, unidades nuestras fueron condecoradas. En el marco de la conmemoración de los 208 años de independencia de Colombia, el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura hizo su participación en el desfile que realizaron las fuerzas militares. Los integrantes del organismo de socorro exhibieron algunos de los trajes que se utilizan para las diferentes emergencias. En esta actividad, la Administración Distrital impuso medallas con las cuales se realizó el reconocimiento a algunas unidades por los méritos cívicos con la medalla Don Pascual de Andagoya, los sargentos Hernán Rodríguez, Héctor Angulo, los cabos César Arboleda, unidad del corregimiento 8 Zabaletas y el cabo Dímax Arlex Osorio, unidad del corregimiento del Bajo Calima, al igual que el bombero Henry Murillo que pertenece al casco urbano del distrito. Significa el valor y el sacrificio que uno tiene por la institución, por la comunidad, ya que somos una entidad de rescate, de salvamiento de vidas y prevención de accidentes, de incendios. El socorrista manifestó que es gratificante poder ejercer la labor, destacando que salvar vidas genera las mejores satisfacciones, dejando claro que el ingreso al cuerpo de bomberos se hace por vocación. Muchos tienen la equivocación en el hecho de que piensan que el bombero gana dinero y este es voluntario, todo aquel que entra, entra por su voluntad, no que se le obliga y también el día que vaya a salir también es voluntario. Así que pues esto nos lo hace corazón para la institución, para la comunidad y para uno aprender más, porque uno tiene que en esta vida aprender algo y servirle a la comunidad y todo lo que necesitan de uno. La institución bomberil ha continuado con el ciclo de capacitaciones a su personal. Este entrenamiento garantiza que las unidades tengan toda la información requerida para atender cualquier tipo de emergencia en nuestra localidad. La institución bomberil tiene un área especializada para las capacitaciones del personal. En ella se determinan los cursos que de acuerdo al área de influencia se deben tener para optimizar la atención a la comunidad. Todo esto en miras de entregar con profesionalismo las capacidades de los bomberos. Los cursos que se han capacitado unas 70 unidades incluyendo las del Bajo Calima y estamos apuntando también para capacitar los de los de corrimiento de esa baleta de la subestación que hace poco tiempo se abrió. Los cursos recientemente realizados por unidades del Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura son rescate en estructuras colapsadas, rescate vehicular, sistema comando de incidentes, sala de crisis, ataque ofensivo de incendio, técnicas de ventilación. En los próximos días se estará enviando personal a realizar capacitación en participación ciudadana en la gestión ambiental. Nuestro comandante, Armando Góngora, le ha invertido bastante a la capacitación de nuestras unidades. En otras comandancias no se había visto tantas capacitaciones como en esta. Siempre viajamos más que toda la ciudad de Cali, a la Escuela Interamericana de Cali y a otros municipios como a La Unión, a Villagorgona. El Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad insiste que es indispensable que usted tenga en un lugar asequible los números de emergencia para poder reportar cualquier eventualidad. Queremos agradecer a ustedes la atención que nos dispensan en prevenir a la comunidad. Recordarles que esta institución está con puertas abiertas 24 horas al día para servir a usted con valor y sacrificio. ¡Felicidades! Las llamas se extienden sus cubres de sala, se escuchan lamercos de angustia y dolor. ¡Arriba, bomberos! Tendré las escalas, no importa la vida, si queda el olor, tenemos problemas en vida al sol. ¡Arriba, bomberos!